Así hay que continuar precisamente fortaleciendo todo el sistema educativo venezolano que ha sido construido como una gran iniciativa de renovación de la sociedad por la revolución. El nuevo sistema educativo, la escuela inicial, la escuela básica, primaria, llamada así también, la escuela bolivariana, el liceo bolivariano, el simoncito, las universidades públicas, más de 35 universidades fundadas por la revolución, y las misiones educativas, la misión Robinson I y II, la misión Rivas y la misión Sucre, que están vivas, activas. Y este congreso de alfabetización y posalfabetización así lo demuestra. Yo quiero saludar y agradecer a Cuba, a Cuba, al ejército de maestros y maestras que han estado en Venezuela y que han venido de Cuba a Inalvis Mazar Fernández, jefa de la misión educativa de Cuba. Un aplauso, querida camarada. Mi saludo a Díaz Canel, a Raúl. Estuvimos conversando largamente con Díaz Canel en la cumbre. Discurso extraordinario hizo Díaz Canel. Una fuerza fidelista, martiana, tremenda del presidente Díaz Canel. Estuvimos conversando, siempre estamos revisando la cooperación. Aprovechamos para reunirnos en Azerbaiyán y, bueno, alinear toda la cooperación integral Cuba-Venezuela para que siga funcionando y sigamos avanzando por encima de los bloqueos, agresiones, perversidades y maldades del imperio gringo. No han podido ni podrán con nosotros jamás. Venezuela lo que va es para adelante.